Veniste a mí como la letra de una bella canción Melodía que rima con la historia de nuestro amor Haremos sinfonía eterna unidas tú y yo Disonancia alguna no existe en el corazón Nada nos podrá separar, hacemos armonía Eres triste y serás La dulce melodía que en mi sueño está Tú, sólo tú Pudiste escribir en mi alma tanta música Sólo tú Sólo tú Perdidos estamos en este ritmo de amor Las notas nos brotan directo desde el corazón Haremos sinfonía eterna unidas tú y yo Disonancia alguna no existe en esta canción Nada nos podrá separar, hacemos armonía Eres, fui sincera La dulce melodía que en mi sueño está Te llevo en mí Como la tonada que da vida esta canción Y con tu dulce amor Me estremece siempre amositando a mi corazón Solo tú Solo tú Solo tú Gracias por ver el video.